Ahora, al chile Ah, nos buscamos en esta, ¿verdad? ¿O sí? Ya les aviso, quiero ver si alcanzan Tal vez, tal vez, me alcance la SSP Eh, faltan 15 Sí, yo tengo Yo también Yo tampoco Pero ya, yo creo que ya, ya no ¿Ustedes una más? Sí, espérame No, en la otra, démosla En la que viene Aquí Yo necesitaba para prepararme Ya, no En la otra ronda, sí, lo he sentido yo ¿Qué? Yo ya lo estoy busteando Ay, no me dijeron Entonces, ¿esperamos en la otra? Sí, sí, sí Sí, sí, hay que esperar Yo hasta ahorita ya tengo Special No, pero nosotros ya no Ya perdimos tiempo Sí Es que no sé, me tardo todavía en general Pero ya es más rápido que antes Eh, 10 segundos Que ready Ok 5, 4, 3, 2 Al chile Al chile Es que ya mataste al tuyo, Teresa Sí Sí Jajaja Ayuda, ayuda a Gemini Ayuda, ayuda a Gemini Que raro, anda pegando al mío ¿Qué pasó con el de él? Se aburrió del suyo Siento que ya ven y le saca bastante vida Porque con la Halcy Siento que no le hace mucho daño Ah, falta ni agua Tienes que morir el mío también Falte el El robo Tienes que morir el mío 10 segundos ¿Cuándo? Al bot, bot, bot Mátalo Mátalo Ah, sonido que no traía comidita Comidita Jajaja Espera al cambio ¿Se acuerdan cómo hicimos la otra vez? Ah, ¿está con Hevelin? Yo Yo estaba con Hevelin Oye, oye, oye Antes de todo esto Ahí solo para saber Al 80 va a ser la pendejada del medio Si alguno de nosotros No logra limpiarse el colorcito que le sale Y lo transporta al medio Chao a todos Se murió Pero Si no te limpias esa cosita A un determinado tiempo explota Entonces Si no nos limpiamos todos Creo que tendríamos que esperar A que al que les falte Explote esa mierda Y de ahí bajarlo al 80 Solo que quien haga esto Tiene que venirse hasta la esquina Hasta la mierda Porque no va a mostrar nada más Oye, ¿entonces Hevelin con nosotros? Oye, ¿con quién? Oye, ¿con quién? Bueno, yo en uno también Dodge 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 Uy, no momento Cuidado 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 Hevelin Ven acá ¿Vamos a dos? Hevelin Hevelin, ven Ya mataste Hevelin Es que somos dos Por eso tenías que venir Ven, ven, ven Flecha, flecha Ahí podemos pushar al 80 Oye, ¿por qué te muriste Naito? Porque estaba muy cerca No te vas a cerrar Va a tirar el... 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 El zorro Ya tiró el primero A ver ese, a ver ese Azul, azul Yo ya lo agarré Bien, bien, bien Ah... Flechas Reviviendo Va a ser El push a miss Sí Si Se puede Los zorros Los zorros Los zorros Los zorros Y el oso no revivió Eh, revivió después de esto Bien, bien, bien Creo que va a ser el zorrito Cuidado Zorrito creo Azura Sí, sí Bien Creo que va a ser los zorritos Colores? Eh, esperate, esperate No, no, no Eh, Kevin, Kevin analyse No lo bajen mucho, pena que nadie explote Date hasta la verga Ah bueno, ya se murió uno Ya fue, continúen Falta todavía como 18 segundos, 17 Y ya explotó A ver, a ver Yo creo que sí, pero te va a faltar especial para los zorritos, o si puede Ah, va a ser el push No, pero entre Lian y Knight pueden El oso no pasó, man Oso, tenías que pasar No, es que no voy a faltar Ah, ya es, ya es, me mata a mí No tengo ningún skill, no puedo ni siquiera saltar Maten, 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 no Oye, para el que es de dos Que se acerque el que tiene El que, por ejemplo, es Heavenly, te recita yo Heavenly, tú te acercas con nosotros Porque es más fácil que te acerques Que nosotros dos nos movamos al mismo tiempo O simplemente hacemos lo que les digo Dejamos a uno con eso Y esperamos a que se le explote Antes de burtear Dale, ¿cómo entonces? No, yo no estoy Espera Dale, dale Voy a tomar el quest A la siguiente ronda lo tomo Sí Digo, con el zorrito que va a ser Ya, ya, ya me limpie con el arma Espera, espera No, no, me tiro al rojo Me morí Bien Ah, ¿tienes soltar? Sí, sí El dar, no me salvó, men What the fuck No, no, estaba viendo a los otros Zorro, 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 zorro ¡No, no, eh! Ah, mierda, men ¿Qué le pasa? Me mataron, men Te veo vivo Recen, no más, recen Recen, acá, que, que Oye, ¿puedo tomar el bufo? Afuera, me voy a morir, men Eh, yo me di return Oh, yo no sé cómo sale No tengo ni ninguna skill Puedo explotar con el arma En dos segundos Oye Tienes que usar Broken Moon Pero que no te agarre El El circulito rojo El nombre El azul O sea que Parate en el rojo Y cuando el El azul pase Donde tiene el hueco Tienes que usar el Broken Puedes salir También con otra skill Pero Yo así como estoy saliendo Con el dash Lo que pasa es que calcula No, 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 no Es que mi pantalla Bueno, mi compu se tarda Ah, pero si ni los han notado Por eso te estoy diciendo Por eso te estoy diciendo Que los mates Tú Ah, jevenly no tiene Eso gusto No mueras, jevenly ¿Cómo que no mueras? Agarra el maldito Zoro rojo 3 Esparitas 2 3 2 O2 BMON 4 2 Cua 4 4 Fừng 4 4 4 ¡Maldito! 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 ¡No! ¡Reset! Oye, ya ven Dejemos a uno de marginado que vaya a explotar ¿Quién quiere ser? Ya, ya, ya Cualquiera solo No, yo me quedo lejos No, no, yo, yo Estoy bien, yo Puedes acercarte, no es como que te vayas a porir así Veo que tardas mucho en Ajá, pero es que si Si me topo al Si me Si me pega a tu color, me mata igual ¿O no? No, porque va a ser al mismo tiempo O sea, nos podemos limpiar los dos contigo Si, por eso Pero tienes que hacerlo, digamos Rápido, porque si te acercas más a uno Que al otro, por ejemplo A Armer lo limpiaste, pero no a mi porque No te acercaste muy rápido Mejor vayan a hacer eso con el Lian Bueno, yo voy con Lian, y que Lian se acerque a mi Entonces me limpio yo solo con Kevinly Si, si, si Yo me limpio con Ayn y con Lian Dale, dale Eh, hay sustan Oye, Kevinly, no mueras Jajajaja 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 Jajajajaja Jajajajaja Oye, me limpio contigo, Jajajajaja O le das res Vente, vente Estás dando res ¡Nike! Pero, tenias que haberlo limpIu rápido No, pero se deja limpio rápido Ni me mataste Se murio bajo, N何 Jajajajajajaja Tenemos otra metastusz Si, si, si Na, ya me di return ¡Jajajajaja! Hay que tratar de hacerlo más rápido. Sí, sí, está bien igual. Total, estamos viendo la mecánica. La primera vez que lo hicimos fue suerte. Ya vi, me... La verdad es que salió malo. Daño, no lo neguemos. No, fue una gran suerte. Oye, si me muero, igual ya lo pasamos. Ya tengo el archipment, así. Sí, pero no tenemos la espadita. Hay que sacar la espadita. Ya la quiero. Oye, pero tú tienes la tuya normal de Swordmage. Corran, corran, corran. Pero no esa. Oye, le voy a tirar a Comet de una. Ok, ¿quién se va a limpiar conmigo? Eh, yo... Los que van a limpiar conmigo vengan al número. Ah, esto y con quién. Colores. ¿Qué colores? ¿Leal? Ya. No. Rojo, rojo. Sí, lo agarre, lo agarre. Si pueden, bájenlo. Leches. Eh... 80 y... Ya, full en el medio. ¿Por qué me morí, mocho? Tocaste el color, carajo. No. Cuidado, zorrito. Zorro. Nike. Rojo, rojo, rojo. ¡Aaah, que no! ¡No! ¡No! ¡Arve! 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 ¡Pero estabas muriendo a mi pez! ¡Ah! ¡Me moviaste a vos! Mira ahí, ¿por qué no te moriste? Oye, pero no me muero. ¡Ah, no te moriste! Ahora yo tengo el símbolo rojo. ¡Ah, estás muriendo! ¡No! ¡Me pasa! ¡Hoy tan noche! Oye, ¿por qué tengo el símbolo rojo y no me muero? ¡Mira, tengo un oso! ¡Cábele! ¡Ven, cábele! ¡Ya me limpie con el oso! ¡Azul, azul, azul! ¡Azul, azul, azul! ¡Y muere! ¡Cábele! ¡Ay! ¡Nadie se limpió conmigo! ¡Ay, tengo sol! ¡Ay, esperame! ¡No lo pusieron a 60! ¡No lo pusieron a 60! ¡Desperen a la tele! ¿Ya? ¡No, no, no! ¡Ya les habéis! ¡Azul, azul! ¡Azul, azul! ¡Ah, lo agarré! ¡Y ahí! ¡Y ahí, ya! ¡Cuyá! ¡Dale! ¡Cuidado que maldante les da! ¡Espaditas, creo! ¡No, no! ¡Oye, el 60 tardó mucho! ¡Sí! ¡Ya está en 60! ¡Eh, pero creo que es el 50! ¡Roro! ¡Ah, es el 50! ¡Ah, re... ¿Entonces voy a revivir? ¡Sí, revive! ¡Sí! ¡Colores! ¡Ahí! 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 ¡Evenly! ¿Quién? ¿Quién comió? ¡Ven! ¡50! ¡Ah, piénse con él! ¡Ah, mierda! ¡Ah, me volvió a agarrar esta mierda! ¡Ah, mire! ¡Ya fue, ven! ¡Ah, me volvió a agarrar! ¡Solo quedan 27 segundos! ¡Solo queda que intentemos! ¡Ah, tienes... ¡Ahí con todo! ¡Ah, ¿tienes... ¿No tienes Houston ya? ¡Ah, no sé qué color es! ¡Me veo blanco y negro! ¡Ah! ¡Ah! ¡Oye, Teddy! ¡Tírale Pummel! ¡No voy a tener para burdearlo después, entonces! ¡Keep talking! ¡Pero con Pummel lo mata! Tienen que bajarlo a 12 A 20 No le bajo nada A ver con quien te va a salir en pie Oye si te lo puedes hacer Dodge ¡Wow! ¡Usate la panacea! ¡La panacea! ¡Cuidado con las flechas! ¡La panacea! ¡Maldito no tener funciones! Muerto Se puso la de 6K Zorrito ¿Es rojo? Debe ser El de Pelia ¡Ya! ¡Ay lo tocó! ¡Ay Dios le hago! Oye no tiene el bufo Que lo va a matar Está en 1% de vida Tiene 900 de vida ¡Elite! ¡Elite! Muerto No, no lo tiene No lo tiene ¡Wow! ¿Por qué no está muerto todavía? 1600 de HP Usa la panacea, Lian ¿La panacea? ¡Ay, boli! ¡TP, TP, TP! ¡Corre! ¡Corre, Lian! ¡Corre! ¡Corre, Lian! ¡Corre! ¡No! ¡Corre, Lian! ¡Corre, Lian! ¿Se movió? ¡No, en chico no se movió! ¡Corre, Lian!